Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Los medios españoles ya hablan de la nueva joya del ciclismo colombiano y es que Sergio Higuita con esa etapa que se hizo hoy demostró el talento que tiene no solamente para subir, para bajar que lo hizo como el mismísimo demonio superando velocidades de 80-90 km por hora y bueno en el plano también corajeando con todo el corazón y el alma porque atrás venían persiguiendo nada más y nada menos que Miguel Ángel López, Primo Roglic y Alejandro Valverde. Por 15 segundos y lo alcanzan ya sobre la línea de meta pero bueno el colombiano había tomado bastante ventaja faltando 53 km a meta. La verdad que fue un etapón y una tremenda hazaña la que hizo Sergio Andrés Higuita, debutante del Education First que hasta hace dos meses se incorporó a la escuadra norteamericana en la que milita también Rigoberto Urán y Daniel Felipe Martínez. El colombiano hizo parte de la fundación Euskadi a comienzo de esta temporada y bueno allí fue donde vieron ese talento que tiene la fundación Euskadi, recordemos es la que patrocina y financia en una parte Mikel Landa. Así que en España ya lo conocían, ya sabían de este talento y hoy ha deslumbrado al mundo entero que no sabía quién es Sergio Higuita. 22 años se convierte en el colombiano más joven en ganar una etapa de una gran vuelta y aparte de eso él mismo dice la etapa de hoy el perfil era apto para sus condiciones porque traía montaña, traía descenso y terreno plano. Es decir que si se llegaban más hombres a disputar el embalaje tenía la condición para llegar a ese remate. Estamos hablando de un ciclista supremamente completo y su director deportivo dice que dentro del equipo lo tienen muy bien cuidadito porque es su pequeño Alejandro Valverde. Miren nada más las proporciones de lo que estamos hablando del talento de Sergio Higuita que hasta este año está en el World Tour pero que tiene una carrera súper laureada porque viene del proceso del profe Saldarriaga donde también salió Nairo Quintana, Esteban Chávez, Atapuma, Sergio Henao y todos los que hicieron parte de ese proceso del Colombia Espasión pero Higuita hizo parte del Manzana Postobón ya con un patrocinador diferente y bueno el de los últimos años estuvo ahí en cabeza del Manzana. Y esas salidas que hizo Europa fueron las que mostraron a Sergio y su manager fue el que hizo la negociación directamente con el Education First para que hiciera parte de este equipo. Inicialmente como prueba, imagínense la prueba que les está dando del pequeño monstruo que tenemos aquí al frente. Así le llaman el Monster para que se lo graben en la cabecita de aquí en adelante, así es como lo llaman también sus fans, tiene su cuenta de fans para que también lo sigan en las diferentes redes sociales y es que Higuita puede que hoy sea una sorpresa pero ya lleva mucho tiempo demostrando que tiene la fortaleza pero sobre todo muchísimas ganas de demostrarlo porque en esta Vuelta a España ha estado tres veces en fuga, hasta hoy se le cuajaron las cosas y el universo también confabuló para que pudiera coronar y llevarse esa gran victoria. Miguel Ángel López salió por lo suyo a buscar su camisa blanca y como ya lo había dicho en algún momento Pogacar se tendrá que caer de donde viene así tan fuerte porque es un chiquilín, tiene 20 años y es su primera grande y hoy no soportó los ataques de Miguel Ángel López que desde faltando 60 kilómetros en el tercer puerto de montaña de la jornada empezó a atacar y también dejó a Nairo que se vio bastante resentido por el esfuerzo que hizo ayer en la fuga así que los que cogieron rueda de Miguel Ángel López fueron Primo Roglic y Alejandro Valverde beneficiados en la jornada porque Roglic distanció a Nairo que estaba en segundo lugar a esa posición subió Valverde y bueno Nairo pasó al tercer lugar y Pogacar descendió al quinto lugar así que Miguel Ángel está cuarto en la general. El recorrido 177 kilómetros finalizaban en la Sierra de Madrid terreno que es bien conocido por los colombianos, allí han triunfado bastantes colombianos entre ellos Alberto Camargo que era el que conservaba el registro de ser el más joven de los colombianos en ganar una etapa de la vuelta a España. La afición colombiana como siempre apoyando a los nuestros y hoy sí que se hicieron sentir ahí en la meta cuando cruzó Sergio Andrés Higuita y cuarto Miguel Ángel López que después de todo el esfuerzo de llevar ahí a Roglic y a Valverde pues la esprintaron y ya no había piernas con que rematar, ellos iban por la bonificación y bueno antes hay que agradecerles que no apretaron para alcanzar a Higuita y no le dañaron la etapa. Al final bueno ya Miguel Ángel está con su camisa blanca, aumentó la diferencia y así quedó la clasificación de los jóvenes. Miguel Ángel López se recuperó el liderato, a 32 segundos está TJ Pogacar, James Knox de el de CUNY Quick Step está a 8 minutos 27 segundos. Así que el rival con el que hay que seguir cuidando esa camisa blanca sigue siendo Pogacar que está solo a 32 segundos de Miguel Ángel López. Todo el esfuerzo que ha hecho López esta semana pues aquí se ve retribuido y el mismo Astana por recuperar puestos en la general y sobre todo ese maliol blanco que por primera vez entrega la organización de la Vuelta a España. Los que quieran conocer más sobre la vida de Sergio Higuita, hace dos meses estuvimos entrevistándolo, compartimos mucho de su vida, de su intimidad, de lo que ha sido su carrera deportiva así que los dejo con el link para que vayan y escuchen la entrevista que tuvimos con Sergio Higuita aquí en la ruta. En el resto de clasificaciones, la general se mantiene Primo Roglic, en segundo lugar está Alejandro Valverde a 2 minutos 50 segundos, en tercer lugar está Nairo Quintana a 3.31, en el cuarto lugar Miguel Ángel López a 4.17 y en el quinto lugar TJ Pogacar a 4.49. En la montaña Boshar siguió sumando puntos y se consolida con 76, en segundo lugar continúa Ángel Madrazo con 44 puntos. En la clasificación de los puntos que mañana es jornada para velocistas, la sigue liderando Primo Roglic, poquísimas etapas han habido para el embalaje y es difícil que algún velocista se pueda llevar esta camisa verde de la clasificación de los puntos. Por su parte Movistar sigue de líder de los equipos y es muy difícil que la sana lo supere ya que la diferencia es de 46 minutos 0.3 segundos. Amigos recuerden que los que me sigan en el canal de YouTube y en la cuenta de Instagram arroba carola en la ruta 1 entran en el sorteo de estas jarras térmicas que son de 16 onzas, súper higiénicas, conservan el frío, el calor y que bueno, llevan la frase que siempre utilizo en mis entrenamientos, pedalea y deja que el universo te sorprenda. La meta es que los mismos 6.800 que me siguen en YouTube estén también en Instagram, así que abajo les dejo los links del Instagram para que de inmediato vayan y le den seguir, me gusta y todo lo demás. Gracias por acompañarme, nos vemos mañana con el resumen de la etapa número 19. Seguimos en la ruta Vuelta a España.